Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu ya sabes que estas en tu canal Apple Best Review Y como lo prometido es deuda, ahorita te traigo el trick para quitar esta molesta publicidad No estas cansado que cada vez que entras a alguna aplicación que te parece excelente No tengas la opción para borrar la publicidad, que ni siquiera entrando a los ajustes puedes ver La opción para comprar, pagar $13, $26 por una aplicación excelente para quitarle esta molesta publicidad Bueno, eso amigo es lo que yo te voy a enseñar hoy El tweak esta en la repo de Shuttle, así que no vas a tener que pagar absolutamente nada con el Se llama Adblocker Networks, aquí ya sabes que en la parte de abajo te esta apareciendo la dirección de la repo E igualmente a la izquierda del iPhone Lo único que tenemos que hacer es entrar a ajustes y en las configuraciones del app Vamos a poner seleccionar las aplicaciones Podemos seleccionar desde las aplicaciones del sistema, ya sean tweaks como Music4me Que mañana te voy a hacer el video de como usarlo Y vamos a ir seleccionando las aplicaciones que no nos gustaría que tuviera publicidad Por ejemplo la de Ask, que no trae ni siquiera la opción de compra integrada Y la parte de iMusic, que tampoco trae la opción integrada y es una app que me gusta Y yo personalmente he llegado a eliminar aplicaciones muy buenas por la parte de que no me gusta ver publicidad en ellas Bueno, por mi parte eso sería todo, espero que te haya gustado este tweak En caso de que quieras recomendar alguno, déjalo que en los comentarios Alguna duda o no te funcione, por favor igualmente déjalo aquí abajo Que yo, yo te veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!